Gracias a Edir por contar con ICEX para esta sesión y debo empezar por excusarme ante un congreso profesional como es este por la osadía que puede parecer el aceptar esta amable invitación a participar. Pero bueno como comentaré más tarde lo hacemos con gran interés puesto que estamos poniendo un foco especial en el sector del agua y en todo caso por si acaso me excuso de antemano por si cometiera algún error de tipo técnico. Se me ha pedido que intervenga sobre los retos del agua en los países MENA y en cuanto a este título global de la sesión quisiera de partida señalar las dificultades que supone conceptualizar bajo un mismo epígrafe este de MENA una región tan dispar aunque entiendo que para la desalación agruparlo supone como se ha mencionado anteriormente enfocar la zona geográfica con mayor número de proyectos. Quizá atendiendo más a las características de cada mercado sería conveniente diferenciar entre Oriente Medio con la península arábiga como protagonista indiscutible y la ribera sur y oriental del Mediterráneo. Parece difícil meter en un mismo saco a Emiratos Árabes Unidos y a Marruecos de hecho nosotros los tratamos de manera diferenciada ya que las condiciones económicas sociales o ambientales no son idénticas. Es más, a diferencia de la península arábiga en la cual los rasgos comunes son más evidentes, zonas desérticas, regímenes autoritarios, apuesta consolidada por los modelos concesionales, progresivo paso de las tecnologías térmicas a las mecánicas, en el Mediterráneo hay una mayor dosis de diversidad. Por ejemplo, en el caso de Egipto las consideraciones políticas en torno a la presa de Renacimiento en Etiopía son un elemento clave, mientras que en el caso turco, que es el segundo mercado de la región, no son más las dificultades financieras que afronta. En todo caso, sí es cierto que en toda esta zona amena y en las dos subzonas que lo componen es posible identificar retos comunes, tales como el crecimiento de la demanda a causa del crecimiento de la población y del aumento de la renta, la escasez crónica de agua en prácticamente la totalidad de estos países, los efectos del cambio climático, la situación económica y una general estabilidad política. Todos estos elementos, como digo, comunes, están claramente interrelacionados en muchas de estas sociedades. El agua es un bien tradicional e históricamente escaso y conforme aumenta la presión sobre este recurso escaso, aumentan también los problemas. Solucionar estos problemas en estos países es clave para mantener la paz social, especialmente teniendo en cuenta que muchos de estos países no son democracias propiedades o no son democracias propiedades o son democracias peculiares. Hasta la fecha, los esfuerzos de los diferentes gobiernos han estado más concentrados en garantizar el abastecimiento, como por otra parte es plenamente lógico. Pero sin embargo, los cambios estructurales de diferente tipo, agravados por la pandemia, amenazan ahora la capacidad de muchos estados para proveer, como hasta la fecha, cantidades razonables de agua a precios asequibles para su población. Puesto que, como ya apuntaba antes, una crisis de abastecimiento de agua podría ser un detonante de protestas, parece lógico pensar que el sector del agua recibirá en el próximo futuro una atención especial y, por tanto, debe haber innovación, ya se ha mencionado anteriormente. Y realmente la innovación ha sido consustancial al desarrollo de la industria de desalación en muchos de estos mercados. Se apostó por la desalación hace ya tiempo, se reformaron estructuras jurídicas y regulatorias inadecuadas, se adoptaron modelos concesionales, etc. Así pues, ¿por dónde podemos esperar nuevas olas de innovación? Bueno, probablemente por la racionalización. No cabe duda de que limitar el consumo en muchos de estos países es un tema que habrá de considerarse en algún momento, ya que no es normal que el consumo en un país como Arabia Saudí sea de casi 300 litros al día o en Cuba hay 450. O sí, o sí es normal, puesto que la gente responde a incentivos económicos y aquí hay un mensaje muy claro. El agua es un elemento de paz social relacionado con la equidad. Y, por lo tanto, con la redistribución de las riquezas obtenidas por los recursos naturales, fundamentalmente hidrocarburos en estos países. Así como con las aspiraciones más básicas, lo cual es un tema nunca suficientemente ponderado en sociedades que hasta hace nada eran paupérrimas y vivían en el desierto. La paz social, por tanto, se compra con tarifas extraordinariamente bajas. Sin embargo, la estructura de las economías de varios países de la zona se han debilitado a causa de varios factores, desde la factura hidráulica en Emiratos Árabes Unidos a la transición climática y la revolución geopolítica que se está viviendo. En un contexto presupuestario delicado, con margen fiscal reducido, si no se puede renunciar al agua abundante y barata y no se pueden tocar las tarifas, habrá que buscar otras maneras de cuadrar el círculo. Y todas ellas nos llevan a la racionalización por diferentes vías. Racionalización en la necesidad del recurso, aumentará la preocupación por la planificación, por una mejor planificación. Ya veremos en qué términos eso se traduce en muchos contratos, es algo que está por ver. Racionalización en el uso de la energía, cuyo exponente más claro es el paso de las tecnologías térmicas a las mecánicas, en especial a la osmosis inversa. Y lógicamente, como también se ha mencionado en la mesa anterior, vemos en la combinación de agua y energía una clave de futuro. Se ha mencionado también los factores que condicionan los precios y la energía es un elemento clave en la reducción de los precios. Y en este elemento, en este contexto, la progresiva retirada de los subsidios a la energía y las inmediables ventajas de la osmosis inversa nos llevarán a un escenario interesante de modernización de infraestructuras ya iniciado en Arabia Saudí, pero aún pendiente en Kuwait, por poner dos ejemplos. También racionalización en la gestión, la reutilización ya ganando relevancia, cosa que ya estamos viendo, al menos sobre el papel, en algunos países de la zona, de nuevo Kuwait, Marruecos, Guamán. Y ya no tanto sobre el papel, sino en realidad el caso de Chipre. La apuesta por el cambio de la regulación con más operadores privados y por la digitalización son también dos ejemplos muy claros. El agua inteligente irá ganando protagonismo tanto en plantas como en sistemas. Y en pocos sitios esta novia está apuesta, como en el caso de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, creemos que todavía queda tiempo hasta que estos países puedan contarse entre los más avanzados, ya que la falta de datos y la calidad de los mismos es aún un problema en muchos de estos países que tardará en resolverse. La racionalización por la planificación, por el cambio tecnológico, por las concesiones o por la digitalización, debería generar oportunidades de negocio para las empresas españolas, muchas de las cuales son referentes en alguno o varios de estos puntos. En todo caso, esa racionalización no quiere decir que el abastecimiento y el aumento de la capacidad instalada no vayan a seguir siendo importantes, lo sabemos todos. Son muchos los países de la zona donde la provisión de agua sigue siendo un problema y probablemente la situación en los próximos años no vaya a mejorar mucho, más bien a la inversa. En particularmente lugares como Egipto, donde se desata una tormenta perfecta de renta media, población creciente y, como mencionaba antes, restricciones al acceso del agua del Nilo. Seguirá abriendo proyectos de generación, sin duda, y en muchos mercados irá abriéndose paso la reutilización. Oriente Medio seguirá siendo la región más importante para la desagación en los próximos años y son conocidas las importantes apuestas en otros lugares como Marruecos. En Brownfield o en Greenfield habrá muchas oportunidades, a pesar de los efectos de la pandemia o del cambio de ciclo o de su menor dinamismo en algunos mercados como Egipto. Así que, sea por nuevas infraestructuras o por nuevas oportunidades vinculadas a la racionalización, el mercado crecerá, aunque el escenario no será fácil. Vemos a futuro un escenario competitivo complejo y algo se ha mencionado también en el panel anterior. Una de las grandes preguntas es hasta dónde son replicables o continuables las caídas de precios. Indudablemente, y aunque las condiciones no sean las mismas, los nuevos precios capturarán la imaginación de muchos. En ciertos países parece previsible que aumente la presión por ir fijando el precio como la variable clave en las adjudicaciones, frente a otras variables incluyentes y que son favorables a nuestras empresas, como lo es la experiencia. Las empresas españolas pueden actuar de pecistas, pero su clara ventaja está en las concesiones. El deterioro fiscal en muchos de estos países debería ser viento de cola desde ese punto de vista para nuestras empresas, si comportan una apuesta decidida y sincera, no oportunista, por los esquemas concesionales. De momento, es un elemento que está todavía por ver. La financiación concesional seguirá siendo un elemento clave fuera de los países del Golfo. Todos tenemos puestos los ojos en Arabia Saudí, donde se da simultáneamente multitud de interesantes factores, como la privatización del transporte, las dudas sobre los megaproyectos en IPC de la Salim Water Comparation Corporation y, sobre todo, el programa de concesiones de la Salim Water Partnership Company. Ese horizonte competitivo que vemos va a obligar a cambiar los papeles tradicionales y ahí hay una incógnita. Habrá, si habrá o no, muchos más esquemas donde para nuestras empresas del IPC solamente quede la E y la P y se subcontrate la construcción. ¿Y se trata de una estrategia sostenible a medio plazo? También se ha mencionado la entrada de empresas israelíes tras los nuevos acuerdos diplomáticos. Desde luego, no será generalizada ni homogénea en todos los mercados de esta área tan diversa que estamos contemplando, pero no podemos olvidar tampoco la influencia que tuvo el veto argelino a los israelíes en el despegue internacional de nuestras empresas. ¿Cuántas empresas pueden verdaderamente competir en este escenario que se aproxima? ¿Existe un exceso de capacidad? ¿Será necesario un ajuste? Y también, ¿hay algo que se pueda hacer para entrar no solamente en IPC o en concesiones, sino también en consultoría? ¿Será preciso estar atentos a nuevas formas de financiación? No está de más, en este sentido, recordar un mensaje que quizá no repetimos lo suficiente. España puede ofrecer, el gobierno español puede ofrecer condiciones financieras tan buenas como cualquier otro competidor, sea francés o chino. Otra cuestión distinta es que las condiciones no financieras puedan ser igualadas. Y todo esto en un contexto de crecimiento y proteccionismo en algunos lugares que, aunque no podrán afectar a todos los eslabones de la cadena de valor, sí van a complicar al menos un poco las operaciones. Especialmente en Oriente Medio, los mercados para el agua y para la desalación comienzan a ser mercados especializados, exigentes, maduros y cada vez más concentrados. Las empresas españolas han apostado muy fuerte desde fecha bien temprana por estos mercados y algunas de sus referencias más señeras en el mundo están aquí. La clave se encuentra en modelos complejos, bien por las características técnicas o por las financieras, pues es ahí donde mayor ventaja competitiva pueden tener nuestras empresas. Y el problema, precisamente, es que las crecientes necesidades deben venir acompañadas de reformas institucionales que garanticen un ordenamiento jurídico apropiado para las inversiones. Lo hemos visto claramente en el caso de la reutilización, el problema no es la tecnología, es la ley. Y la falta de tarifas razonables, los impagos o el propio entorno nacional pueden ser obstáculos para una deseable mayor inversión en la zona que, insisto, no es en absoluto homogénea. Creemos, finalmente, que nos estamos quizá quedando rezagados en proyectos de pequeñas plantas o sistemas modulares. Indudablemente, habrá que analizar la evolución de la reutilización, si bien, en el caso de África, se trataría más del sur del continente que del norte, que de la cuenca sur del Mediterráneo. Por nuestra parte, en ICEX, y como muchos ya saben y señalaba al principio mi intervención, el agua se ha convertido en una estrella emergente en nuestro trabajo en infraestructuras. Hemos diseñado una nueva estrategia, hemos contratado personal nuevo, especializado y con experiencia en el sector. Y a lo largo de 2021 iremos retomando el ritmo de actividades, aunque muchas, como las visitas de delegaciones extranjeras, dependerán de si la pandemia nos lo permite. Una numeración de actividades tampoco tiene mucho sentido, pues abarcan diversos ámbitos, desde la comunicación a la colaboración con las asociaciones, como es el caso obvio hoy de AEDIR, o con otras unidades de la administración. En sí me interesa dejar tres ideas fundamentales para que conozcan nuestro trabajo. En primer lugar, en ICEX queremos ser facilitadores de negocio. Seguiremos facilitando a nuestras empresas información y contactos, a través de jornadas vinculadas a oportunidades de negocio concretas, proyectos concretos, con presencia de las autoridades contratantes y la posibilidad de tener reuniones bilaterales con esas autoridades. Y, como decía antes, cuando se restablezcan las condiciones de movilidad, volveremos a traer delegaciones extranjeras a España para conocer nuestras empresas y nuestros proyectos. Estamos trabajando en transmitir a las instituciones financieras internacionales mensajes que favorezcan la posición competitiva de nuestras empresas, por ejemplo, en torno al agua inteligente. Y continuaremos conectando empresas con los responsables de financiación de nuestro ministerio, antes mencionaba la financiación oficial española, como hemos hecho ya de manera exitosa en estos últimos meses. Pero, en ese sentido, debo decir que muchas cosas han cambiado. Todo esto queremos hacerlo con atención individualizada y personalizada a cada empresa, y teniendo esta región, Oriente Medio, Norte y Mediterráneo y Suroriental, como la principal en nuestro foco junto con Estados Unidos. Nuestra aportación puede ser percibida como pequeña, pero tenemos un gran ánimo a la hora de escuchar y acompañar a las empresas en este sector tan relevante y en el que, como país, tenemos tanto que decir. Los primeros pasos de la ejecución de esta estrategia que mencionaba nos están funcionando bien, están siendo exitosos, y esperamos contar con ustedes, con las empresas participantes en este foro, en este congreso, y con sus comentarios y aportaciones para llevar al agua al nivel en que debe estar en el conjunto de nuestra actividad. Y nada más quería decir por mi parte, muchas gracias de nuevo por darme esta oportunidad y deseo el mayor éxito de este congreso y que sea de mucha utilidad a las empresas participantes. Gracias de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!